...esta madrugada en el suroeste de Guayaquil. El percance, amigos televidentes, habría sido causado por el irrespeto a las señales de tránsito. Dos autos colisionaron en la intersección de las calles 38 y Francisco Segura, en el suroeste de la urbe. Testigos dieron a conocer que uno de los vehículos se pasó el octagonal pare. Bueno, al momento tenemos un siniestro de tipología choque lateral perpendicular con estrellamiento. Desde el carro plomo se pasó, el disco pare y ya, pues el otro carro que viene por acá sí vino normal, pues como el señor no frenó ni nada, lo cogió por la parte de atrás y se dio la vuelta en campana y ¡prop! se estrelló. Producto del impacto, uno de los carros dio varias vueltas de campana y se estrelló contra un poste detendido eléctrico. El conductor quedó herido y fue asistido en el sitio. Hay una persona lesionada que se niega a ser trasladado a una casa asistencial. El que se pasó la señal reglamentaria, él le está pidiéndole la prueba de colegio al otro señor. Entonces se le harán a los dos. Informó Jorge Salazar.